Hay excelentes análisis de juristas en el país, como Corredor Duque, que hace un análisis pormenorizado de lo que fue la inhabilitación de María Corina y él declara que es una cosa totalmente ilegal. Comenzando que la Contraloría del Estado, según ese análisis que conoce, yo no soy abogado, vi muchas materias de derecho, pero sin embargo, como analista, me circuncribo al análisis de un gran jurista y él dice que la Contraloría General del Estado no es un órgano adecuado para sancionar e inhabilitar, sancionar sí, administrativamente, pero inhabilitar no, porque la inhabilitación política en todo caso se da cuando hay un caso juzgado y yo cometo un delito de alto calibre, un asesinato, un robo descomunal, que por cierto están desmoronados.